Incluir frutas y vegetales, mantener una buena hidratación, equilibrar los grupos alimenticios y fomentar la actividad física son los pilares esenciales para una dieta saludable en los niños. De la nutrición infantil o pediátrica están la ingesta de frutas, la ingesta de vegetales, comer alimento de todos los grupos, así como mantener una hidratación adecuada y realizar actividad física. Los padres están fallando mayoritariamente en brindar a los niños alimentos altamente procesados y ultraprocesados que usualmente van a hacer que el niño prefiere este tipo de alimentos en lugar de otros alimentos como frutas y vegetales con una alta densidad de nutrientes. Tenemos que recordar que la mayoría de estos alimentos que son procesados y ultraprocesados contienen ingredientes altamente adictivos los cuales van a hacer que el niño tenga una preferencia mayoritaria siempre por este tipo de alimentos. En la consulta de nutrición, pacientes con exceso de peso, pacientes con temas de insulina resistencia, o sea problemas que debemos ver o que debemos tratar a nivel de personas adultas pero que lastimosamente por los malos hábitos de alimentación lo estamos viendo ya en edades pediátricas.